Yo manejo una dieta flexible, entonces yo les enseño a mis clientes a cómo poder comer de todo. O sea, no les quito alimentos, no es así de bueno, solo lechugas, ensalada, el pavo cocido y no puedes comer todo lo demás. Que la verdad, honestamente sería más fácil. O sea, para una nutrir es más fácil venir y darte un plan y decirte, dale, solo puedes seguir esto. A enseñarte a comer, porque lleva más su tiempo, lleva su trabajo. Pero mi idea es enseñarle a mis clientes a que no me necesiten, entonces que ellos sepan cómo comer de todo y que puedan saberse, darse gustitos, pero no todos los gustos juntos. O sea, ejemplo, que te puedas comer la hamburguesa, pero sin la necesidad de comerte las papas, el agua, el helado y que todo eso como desencabe en el no seguir mi dieta, démosle, sigamos comiendo, que eso es lo que pasa. Entonces manejo como la nutrición un poco más integral y también no solo es la alimentación. Al final lo que te importa es que estés durmiendo bien, que estés haciendo ejercicio, que estés caminando más, que estés gestionando mejor el estrés, que estés buscando otras formas de gestionar el estrés que no se dan con la comida. Claro. Y entonces lo manejo como un coaching. Entonces es un cambio en estilo de hábitos, en estilo de vida y hábitos, que no solo es tener tu hojita y seguirla. Sí, es que todos creo que buscamos como soluciones rápidas a los problemas. Es así como que, no sé, me siento triste y voy a hacer ejercicio, pero no, o sea, me va a servir para tener como endorfinas y serotonina y todo ese rollo, pero no estoy tratando el problema de fondo. O sea, en lugar de ir a terapia o hacer otro tipo de tratamientos, estoy como que poniéndome curitas y es así como que, ah, escuché que aquel dijo que era bueno escalar. Y tal vez sí, pero tal vez para el problema que yo tengo no sea lo que yo necesito, sino que solo un complemento. Sí, igual es la nutrición, o sea, de balde hay gente que solo entrena y no come bien. O hay gente que come bien, entrena, pero no duerme nada. Entonces al final que hay que trabajar como un poquito de cada cosa.